Así las cosas. Y ahorita que estamos hablando del programa hoy, pues hay tragedias, ¿no? Tragedias de exconductores y exconductoras. Bueno, yo creo que la tragedia más grande es la locura de Alfredo Adame, ¿no? O sea, esa es la tragedia más grande que has tenido hoy. Pero ¿te acuerdas de Amina Blancarte? ¿Cómo no? La de que todo México se encuerde. Ah, no. Que todo México se entere. Esa sección de parte de hoy. Paisana. En la primera parte, ¿no? En la parte donde bailaban el Felicidades, cuando estaba Talina, cuando estaba Alfredo. Entonces tú ibas a decir, ¿qué quieres que todo México se entere? No, pues que le fui en piel a mi esposa. ¡Ay, tornudo! ¡Ay, que quiero mucho a mi abuelita! ¿Quieres que todo México se entere? Que soy gay. No, en ese tiempo no llegaban a tanto. No, era muy light. Lo censuraban. Todo era muy light. Pero bueno, fíjate que ella vivió una tragedia. Estaba casada, llevaba más de 15 años de matrimonio y que el marido murió en un accidente automovilístico. Sí, fíjate qué tragedia tan fuerte. Muy guapa, sigue muy guapa. Porque siempre fue guapísima. Siempre fue guapísima. Sí. Pero bueno, una tragedia en su vida. Pues imagínate que se te va tu pareja de 15 años. ¡Ay, qué duro, qué duro, qué duro! Entonces, bueno, pues es una de las tragedias que vivió al salir del programa hoy. Silvia Lomelí también fue muy importante para el programa hoy en su momento. Y ella tiene una enfermedad ahí que tiene que ver con el cerebro y tiene que ver con muchas cosas. Y también con un preinfarto. Creo que le dio, muy joven, muy jovencita, le dio el infarto. Ya sabes que entre más joven te dé el infarto, más posibilidades hay de que tengas secuelas o que la pases mal. Y bueno, pues también Silvia Lomelí, que fue una de las conductoras importantes de hoy. Pues es que por hoy han pasado muchísimos. Son 24 años, imagínate. ¿Cuántos no? Algunos muy cortitos. ¿Te acuerdas que a Gloria Aura luego la corrieron? Sí. Duró nada. También duró poco Lizardo. José Eduardo Derbez. Son los que duraron más poquito, ¿no? Fernando del Solar. Bueno, Fernando del Solar rompió récord, ¿no? Sí, tres meses. Tres meses. Tres meses. Con Charroz, Rosa Concha, que también que decían que la corrieron. ¿Quién más estuvo? A ver, Sofía Villalobos. Leticia Calderón. Leticia sí estuvo varios años, ¿no? Sofía Villalobos. Laura Flores. Ajá. Fernanda Familiar. También. Alan Estrada. Gloria Calzada. Alan Thatcher. Ajá. Gloria Calzada. Gloria Calzada en la época de Adame. Angélica Valle. También. Angélica Valle. En la etapa donde bailaban el Felicidades. Marta Carrillo. Claro. Marta Carrillo. Este. Híjole. Mucha gente, ¿ya? O sea, a este. A Ned Kuburu. Sandarti. La peleonera. A Ned Kuburu. Sandarti. Ernesto Laguardia. Que se peleó con ellas, con Galilea y con Andrea, ¿no? Ya. Esta Maguicha, ¿no? Laura G. Oye, mucha gente, mucha gente, mucha gente ha pasado. Y de productores, pues, Carla Estrada, Carmen Álvarez, Alexis Núñez, Federico Wilkins, Roberto Romagnoli. Y en algún tiempo se habló de que querían a Andrea Legarreta como productora, pero no llegaron a buen término, ¿no? Sí, 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 sí. Silvia Lomeli estuvo en Contigo, sí, dice Daniel Esteban. Gloria, ahora me cae mal, dice Luis Luisito. No, ¿por qué te cae mal? ¿Por qué? Porque prefiero ver a Héctor Martínez, el serrano que hoy, dice Princesa Susy. Ah, ok. La muerte de Magda Rodríguez, dice Abdel. Ah, bueno, es que ella fue otra productora. Claro, de lo más impactante, ¿no? Una productora. Una productora en ese momento, ¿cómo se podría decir? Al aire. Se fue a trabajar y el siguiente día ya no volvió. El papirrín, dice Luisito. Ay, el papirrín, sí, sí, sí. Con la guanda, ¿no? Ay, me encantaba que se le decía la guanda. La guanda. ¿Qué se llamaba? Jorge Poza, también estuvo. Jorge Poza, es cierto. Shanique, Maca. Pepillo. Ah, Pepillo. Aurora Valle, Mara Patricia. El burro Van Ranking, dice Luisito. Reinaldo Rosado. No, es que ha habido, de verdad, es una cantidad enorme. Es muy grande la lista. Juan José Ulloa. Oye, que Juan José Ulloa regresó a Televisa en Cuéntamelo Ya, ¿no? Ahí está. Un poco. Roxana Castellanos. ¿Te acuerdas que contó que Carmen la trató bien feo? Claudio de Casa también estuvo. Claudio de Casa. Anaís, una sinalvencia estuvo también, dice Luis. Juan David. Muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente. Jan. Bueno, pues aquí nos podemos quedar toda la mañana recordando quiénes estuvieron, ¿no? Muchas gracias por recordárnoslo. Y, por supuesto, la encuesta dice, ¿te sigue gustando el programa hoy? Ajá. 48% dice, no lo veo, lamento tumbarte el evento, ¿o no? El 32% dice que no, que no le sigue gustando. Y el 20% dice que le encanta, que sí, que venga más. Ok. Otros 24 años. Bueno, pues ahí vayan votando en la encuesta. Estamos en vivo y en un momento más hablaremos, por supuesto, de que en este instante Laura Pozo pisa las instalaciones de Imagen Televisión. Está dentro de Imagen Televisión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esta mujer que abandonó su programa apenas con unas cuantas semanas de haber iniciado, ¿no? Exacto. Y llevamos 432 likes, 500, 500, Cintia Urias, Fabirucci, también es. Ay, Fabián, cuando se le cayó el diente. Hasta casi andó ahí, dice David. Se le cayó el diente. ¿Te acuerdas a Fabián? Pero eso fue en Big Brother o algo así. No, en hoy. En hoy. En hoy, estaba con Adame al aire. Así como Laura Pozo en la casa de los famosos. Sí. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Jorge Luque, dice princesita Susi. Y tenemos ahí un video, mi padre. Sí, hay unos videos que de hecho se hicieron virales en TikTok sobre la vida de Jorge Luque. Los pueden buscar. Póngale a Alejandro Suñiga, a Jorge Luque. Y vamos a hablar de que murió de tristeza. Es lo que se dice, ¿no? Por falta de trabajo, ¿no? Perdió las ganas de vivir y se dejó morir. Y literalmente. Fue, no sé si esposo o pareja nada más de Isela Vega. Que acaba de morir hace poco. Que acaba de morir. Exacto, tuvieron una hija. Tuvieron una hija, Chaula. Chaula Luque. Sí, exactamente. Y bueno. Que demanden a Laura por irresponsable, dice Grizia. ¿Y qué crees que tenemos estrellitas acá? A ver, a ver, a ver. En Facebook. Venga, que se sienta. Que se siente el poder mexicano. Javier, Julio César, perdón. Víctor Ramos, desde Chiapas. Siempre que dan a una PM. Es obligatorio verlos. Y nos mandan 65 estrellitas. Oye, muchas gracias, Julio. Saludos hasta Chiapas. Elvia Corte nos mandó. Miran, Elvia Corte nos mandó y nos mandó y nos mandó y suman 200 estrellitas. Guau, guau, Elvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tu cariño. Es un cariño impresionante el que nos tiene. Muchas gracias. Y Grizia López dice, estrellas de casi viernes y salió Daniela. Qué felicidad. Ya solo falta que gane Ivonne y listo. Qué felicidad. Oigan, por cierto, en un momento sí vamos a hablar de la muerte de la actriz Adriana Roel. Sí vamos a hablar de la muerte de Adriana Roel. Sí, como no me recordaba. La información la agendamos para el segundo programa. Entonces, ténganos paciencia porque va para el segundo programa. Pero sí vamos a hablar, por supuesto, esta primerísima actriz que se fue el día de hoy.